El Ministerio de Economía, Industria y Comercio estuvo de visita en Pérez Celedón, con la intención de asesorar a los consumidores sobre distintos temas. Este martes, estuvieron buena parte del día en el Parque de San Isidro del General. Ahí entregaron material a los generaleños y evacuaron dudas. Dos temas se convierten en las preguntas más frecuentes de los ciudadanos durante esta visita. Preguntan mucho sobre lo que es la garantía, sobre todo porque consideran que es un mes calendario, pero en realidad es un mes hábil, 30 días hábil, que se convierte en 45 días naturales. Otro tema importante es, por ejemplo, y que consultan mucho es sobre los contratos, porque muchas veces se firma el contrato, pero el mismo no lo han leído lo suficiente, entonces ya cuando lo leen con otra persona ven cosas o condiciones que no les parece. Entonces por eso estamos acá, precisamente para concientizar a las personas en relación a los derechos que tienen como consumidores. También visitaron comercios de San Isidro del General, con el fin de recordar algunos aspectos importantes. Desde el día de ayer estamos por acá en Pérez Celedón, ayer hicimos visitas al comercio, 22, bastante receptivos, estamos muy agradecidos. ¿En qué sentido? Bueno, porque nosotros venimos a conmemorar el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, que se celebra el próximo viernes 15 de marzo. Entonces vinimos a recordarles a los comerciantes cuáles son los derechos que tienen los consumidores. En ese sentido voy a indicar los que sería el derecho a que se dé factura, comprobante de pago, lo de la garantía, que son 30 días hábiles, lo que se convierte en 45 días naturales, no cuenta ni sábado, ni domingo, ni feriados. Es importante en caso de ofertas que indiquen el precio anterior y el precio de oferta para tener la capacidad y el discernimiento de saber cuánto me voy a ahorrar. Otra de las grandes interrogantes sobre este tema se basa en los días para cambiar un producto. ¿Cuáles son los días? ¿Cuántos días dan? ¿Y cuáles son las condiciones que prevalecen? Nosotros por eso estamos acá, para recordar esos derechos y también deberes a la vez para el comerciante, ¿verdad? Y básicamente el motivo de la actividad hoy acá es darle asesoría y educar e informar al consumidor, igualmente al comerciante. ¿En qué sentido? En los términos de la ley 7472, que es la ley de promoción de la competencia de defensa efectiva del consumidor y su respectivo reglamento. Uno de los elementos que resaltaron los miembros del Ministerio de Economía, Industria y Comercio es la buena aceptación que tienen por parte de los ciudadanos en el Valle del General. Estamos con este proyecto por acá porque son muy receptivos, nosotros ya el año pasado vinimos en diciembre y hemos sentido la misma receptividad en cuanto a los documentos que traemos, la información que damos. ¿Por qué? Porque consideramos y estamos firmemente convencidos desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que los debemos dar las herramientas suficientes al consumidor para que haga valer sus derechos y tome decisiones informadas. Este martes estuvieron hasta las 2 de la tarde en el Parque Generaleño.